Las caricaturas me hacen llorar. Mucho cuesta recordar a la gotita con Jumper del Liceo, acompañando a su mamá en la feria libre del barrio, apenas una mocosa que vivía en esas casas de clase media en San Miguel, cuando esa comuna brava era el territorio revolucionario de los hermanos Palestro, el único lugar en Chile donde había un monumento al Che Guevara, en el parque Gran Avenida, casi frente al colegio donde estudiaba la Benavides, la chiquilla de ojos soñadores, que desde chica fue graciosa, como una chisla y temple, nacida para el show, desde Loncoche, su pueblo natal, ella venía pintada para estrella de la nueva ola, con su carita de ángel entonando esas tontas canciones que endulzaban los años 60, del caramelo al corazón. Ayer me asomé a la ventana, cayó una gota, me dio mucha pena, ¿saben por qué? Porque era una gotita, una sola gota. La gotita era un modelo de ternura, la niña virginal que cantaba en la matiné de los shows radiales, la simpatía adolescente que aparecía en la portada de la revista Ritmo, cuando a los jóvenes coléricos los despeinó la ventolera del desacatado rock and roll. Pero la balada pop de la gotita nunca fue estridencia. Su cancioncita repetía el idilio quinceañero del muchacho malo, mi mal amor, y nunca se contagió con ninguna letra irreverente. Así, su blanda dulzura conquistó a todos los papis de aquella época que soñaban que sus niñas fueran así, igual de amorosas, rosadamente tiernas, diferentes a esas cabras locas que se arrancaban el pelo gritando por Elvis o los Beatles. La gotita de entonces parecía una princesita hecha para el altar, cuando se casó enamoradamente de blanco con el cantante Pat Henry y juntos hicieron la noticia colorín colorado que llenó las páginas de la prensa. Fueron muy felices, tuvieron hijos, y la historia de la gotita pudo pasar por el zapatito roto de un libro de cuentos que se cierra mágico y tradicional con campanas y azahares. Pero al correr los años, la noticia de la separación conmovió a la opinión pública que tanto se había encariñado con ese ideal de pareja. La gotita quedaba sola con sus hijas porque el ingrato marido partió a México dejándola abandonada, ahogándose en un mar de llanto. Siempre dices que sientes algo por mí Algo llamado amor, pero confiesa Entonces, nadie pensaba que ella se iba a reponer tan rápido Tampoco nadie imaginó que cambiaría su estilo reapareciendo en la tele como Joe Gooman y después en el Happening con Ja, un programa chistoso cargado a la derecha que le hacía gracias al régimen militar con su humor grueso y de poca imaginación esos oscuros años de la dictadura Allí en la televisión, la Benavides invirtió la timidez de la gotita interpretando caricaturas de mujeres fatales y solteronas como la tía Tute, la secretaria vieja y otras y lo hizo bien conquistándose al público chileno que tanto ama la ridiculización de sus personajes populares De todas sus interpretaciones la más famosa es la Cuatro Dientes que ahora triunfa en Miami y que hace varios años hizo llorar a todo Chile en el Festival de Viña la Popular Cuatro una Lola Proleta que se le cae el cassette cuando habla silbando por los hoyos pintados de sus caries dentales pero resulta que las mujeres pobres no hablan así tampoco son tan dulcemente brutas y menos se visten con esos trapos pasados de moda ese personaje solo existe en la cabeza de la Benavides y en la tontera de un país que goza con el chiste fácil que humilla a los débiles Las caricaturas me hacen llorar Durante los años triunfales de su carrera humorística nada se sabía de su vida privada hasta aparecer la noticia que la Benavides había quedado viuda de su segundo matrimonio Lo curioso fue que nadie conocía a ese segundo marido hasta leer el diario y enterarse que era un agente de la CNI muerto de un balazo por el hijo del general Contreras en un confuso lío de faldas decía la prensa había ocurrido en una fiesta al más puro estilo película western entre vimes y viretes que te creí que porque soy hijo del jefe que no te tengo miedo que sale pa' fuera que dispara weón que toma y el ex marido de la Benavides cayó muerto al suelo en cámara lenta como si fuera una escena del happening con ja sin cámaras ni luces pero muy en serio entonces el mamito con su frialdad de siempre sopló el cañón de su arma alegó defensa propia apoyado por los testigos de la fiesta salió libre y todo volvió a ser como antes más bien casi todo porque se supo el secreto de la Benavides que en todos esos años nunca había opinado de política entonces otra vez vimos sus grandes ojos llorosos en las páginas de los diarios otra vez la vimos interpretando su viejo papel de gotita adolescente dramáticamente cómica insoportablemente frágil dudosamente engañada como si toda su vida se resumiera en una frase de su ingenua canción las caricaturas siempre me hacen llorar